¿Tranquila hasta el momento? Hasta el momento muy tranquila. Hemos estado en comunicación con los partidos y no hay quejas hasta el día de anoche, ahorita con todos los operativos para garantizar que haya la plena libertad de la ciudadanía a manifestarse. Creo que aquí juego un papel no de juez, sino juego un papel de árbitro y espero que la jornada transcurra en orden, estén en paz, tranquila, con gobernabilidad, que los ciudadanos salgan a votar y que elijan que tomen su decisión. Las campañas ya oyeron a los partidos, oyeron a los candidatos, deben de tener los ciudadanos su claridad para elegir el futuro de Aguascalientes, que yo creo que eso es lo importante, que eso es lo que se juega, el futuro del Estado. Que salgan a votar tranquilos. Que salgan a votar tranquilos. Están instaladas prácticamente todas las casillas, el instituto me informa que todo está en orden, no han tenido problemas. Y obviamente pues estamos vigilando la ciudad, a que no haya ninguna intervención ajena a los propios ciudadanos para que se decidan. Ya los candidatos y los partidos hicieron sus campañas, ojalá y respeten a la ciudadanía y permitan que la decisión que tome la mayoría, esa sea la que guía Aguascalientes. Se reportaban balazos, incluso la aparición de restos animales en algunas colores. Bueno, pues no sabemos cuál es el sentido de lo que pasó, lo que estamos investigando, pero finalmente hay un hecho que no, espero que sea un hecho aislado. ¿Hay un llamado atero? ¿Quieren invitar siempre a los jóvenes a que puedan votar este día? Bueno, lo hemos hecho siempre, lo hemos hecho en las universidades, en todos los eventos que vamos, muchos jóvenes es la primera vez que tienen la oportunidad de votar, ojalá y ejerzan su derecho, que no sientan que su voto no cuenta, yo creo que cada voto cuenta, yo creo que eso es lo importante. Y bueno, pues esperamos que se vote una cantidad de gente muy importante, estamos hablando de casi 900 mil potenciales electores, y bueno, pues yo espero que tengamos un récord de participación ciudadana en esta región. Ha habido, y reconocerles a los partidos, y reconocerles a los candidatos, porque finalmente hemos tenido, en estos días que han durado las campañas, pues tranquilidad en Nueva Azcari, le hemos dado la seguridad, fuera de hechos aislados que se comenzaron a presentar, que platicamos con los propios partidos para que no se dieran, y hubo la petición de partidos de que se evitaran este tipo de cosas, de que hubiera civilidad en la actuación de, más que de los candidatos, de algunos actores políticos, que estuvieron, pues provocando, pues hubieran cosas que, que finalmente en Aguascalientes no nos gusten y caben, ¿no? ¿Cómo se ha llamado a la iglesia a coordinar la entrega? Bueno, pues yo creo que lo primero es que garanticemos una elección en orden, que se quede, que queden los partidos y los actores y los candidatos queden tranquilos, hicieron su trabajo, ahora, pues la ciudadanía es la que decide, el papel del gobierno es garantizar que haya un clima de tranquilidad, de que haya paz, que haya plena libertad para manifestarse. Y luego ya en la tarde, pues aparte de que gane el candidato, que la gente decide, pues vamos a ver a México ganar también. Hay nostalgia por su última elección, señor comandante. ¿Se quedó guardado el autobús? Pues sí, hoy no circula. Gobernador, ¿hay algún llamado a la iglesia? Bueno, yo creo que el llamado a la iglesia y a todos los actores es que todo mundo, en función de su liderazgo, pues se convoquen a que haya una participación plena. Yo creo que las iglesias, no la iglesia, las iglesias, su papel es otro a estarse involucrando en la política. ¿Nos iba a comentar del autobús? No, pues el autobús, les quiero decir que, bueno, hice las consultas y me dijeron, pues mejor no lo traigan. Pero el autobús no es del gobierno. El autobús es un camión que se le prestó a Carlos Lozano desde la campaña hace seis años. Fue con el mismo que vine a votar aquí. Bueno, pero para qué buscarle, ¿no? Gracias, comandante. Gracias, compañeros.